Quiero Que tu cariño me sea sincero Porque me muero, sin ti me muero Eres para mi, lo mas hermoso de mi vida Eres para mi, eterna luz en mi agonia Y sin ti me voy a morir Quiero besar tu boca y decirte quiero Y por las noches besar tu pelo Quiero que tu cariño me sea sincero Porque me muero, sin ti me muero Eres para mi, lo mas hermoso de mi vida Eres para mi, eterna luz en mi agonia Y sin ti me voy a morir Te quiero tanto que me duele mucho Pasar las horas que no puedo verte Me siento solo con el alma triste Porque toda mi alegría se me acaba el despedirte Por eso tienes que vivir conmigo Porque los besos de tus labios quiero Porque tus besos se robaron Todos mis anhelos y mis sueños Mi alegría y mi corazón Te quiero tanto corazón Que ya no puedo ni pensar Que yo te pierda cariño Te pierda por otro amor Estás segura que mi amor No tiene precio ni rival Porque si lloran tus ojos Tus ojos me muero yo Te quiero tanto corazón Que ya no puedo ni pensar Que yo te pierda cariño No te pierda por otro amor Estás segura que mi amor No tiene precio ni rival Porque si lloran tus ojos Tus ojos me muero yo Te voy queriendo cada día Un poco más Te vas mezclando aquí en mi sangre Sin pensar Como la voz de una guitarra en mis oídos Como se filtra suavemente la humedad No soy capaz de desprenderme de tus brazos Cuando me envuelven tus caricias de mujer Pasa la noche y sin pensar nos amanece Me vuelve loco con tu forma de querer Y beso a beso vas metiéndote en mi vida Y beso a beso vas quedándote en mi ser No soy capaz de desprenderme de tus brazos Porque tus besos son mi pal de cada día Porque tus besos son distintos cada vez No soy capaz de desprenderme de tus brazos Cuando me envuelve tus caricias de mujer Pasa la noche y sin pensar nos amanece Me vuelve loco con tu forma de querer Y beso a beso vas metiéndote en mi vida Y beso a beso vas quedándote en mi ser Porque tus besos son mi pan de cada día Porque tus besos son distintos cada vez Música 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 Música